El conocimiento muchas veces viene en forma de idas y vueltas, en forma de sorpresa. Va, va, ejerciten esas cabezas, es una orden. Los quiero a todos concentrados. Qué lindas fotos, ¿quién te las dio? ¿Sabes que no tengo idea ni quién me sacó estas fotos ni quién me las puso en la mochila? No sé por eso. ¿Atrás no dices? Fíjate. Gitana de la vida es una rueda. ¿Habrá sido Tacho? ¡Tacho! No. No, no, no. Tacho no puede. Tacho no, no, no. Es que Tacho no escribe con esa letra. Fíjate bien de quién es. ¿Pedro? Me muero. Me muero por ahí. Fue Pedro. No, no, no. No sé. Si fue Pedro o fue, no sé, cualquier otra persona o alguno de esos dos, la tienen que tirar a la basura. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a tirar a la basura? Seguro que la persona que la hizo hace por su montón estuvo toda la noche, seguro, y ahora está recansado. Entendés, no podés tirar. Jupi, debe haber sido Jupi. No te sientas mal por lo de Ramaja, no tenés la culpa. Sí, tengo la culpa. Sí, tengo la culpa porque yo... Yo lo vi. Yo estuve ahí, no puedo hacer nada. No te sientas mal por lo de Ramaja. No te sientas mal por lo de Ramaja. No te sientas mal por lo de Ramaja. Sí, Nick. ¿Qué pasa? No te sientas mal por lo de Ramaja. No te sientas mal por lo de Ramaja. Te hubiese puesto tía, no cita. Además no entiendo... Hola. Hola, Rama. Soy Tacho. ¿Todo bien? Tacho, ¿dónde pusiste el secador? Te levantaste ¿Qué te bañaste? ¿Vas a venir al cole? No, no es para la perra, no para mí, yo quiero dormir, ¿está bien? Rama, Rama, Ramita El secador lo dejé en el cuarto nuestro, ¿viste? ¿Querés que lo vaya a buscar yo? No, no, puedo solo ¡Hey! ¡Baila! Nada de celulares en mi clase No, estaba hablando con Rama Sí, ya lo sé Lo dejamos solito, Rama, ¿no? Mejor Ahora viene a la clase de biología Va, hazlo ¿No hace biología ahora? ¡Ah! Me envías a la maquita ¡Mmm! ¡Cas! ¡Ey! ¡Ey! ¿Me pasas un caramelo de menta de tu mochila? ¿Cómo sabes que tengo caramelo de menta? ¿Me revisaste? No, pero siempre sé qué comes ¡Maquita! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I guess I just lost my husband I don't know where he went So I'm gonna drink my money I'm not gonna pay his rent So I got a brand new attitude So I'm not gonna wear it tonight Vos Jirafa, eso bien que fuiste vos porque... No, no, perdón porque te lo chapaste a Tacho, ¿no? No, pues... Ya está... Si no se habla, es mucho más que un hombre, ¿está bien? No se habla, no puedes... Escuchame, no te das cuenta que no te quiero hablar Esto, Tomás, es para vos ¿De quién? Ah, no te puedo decir, pero parece que es muy, muy claro Muy claro Qué intriga, ¿verdad? Sí, 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 la taraja, vamos Para que vuelvas a usar esas piernas hermosas ¿Sos vos? No, 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 chica, chica no es, chica no, no, no puede ser chica porque... Es alguien que te conoce bien, ¿entendés? Porque mirá el regalo, o sea, es de 47 Street, 47 Street, te encanta, te conoce evidentemente la persona, ¿entendés? O sea, son como carne y uña con esa persona Gracias No, de nada Eh... Tengo que ir al baño, urgente, tengo que ir al baño, urgente No, escúchame, no le digas... Gracias a chica, no, estás acá No puede ser chica, no, no Es alguien que te conoce, o sea, chica no Alguien que te quiere mucho y te conoce, sí ¿Se hace un angelito? A ver, muro, si está acá por mí ¿Algelito? ¿Puedo estar en paz? Chao, aguantate, dale No necesito que me desciendan, ¿eh? No, es... Salté como hubiera saltado por cualquiera, o sea, no... Ya sé que... Con vos nada, o sea, somos... Distintas, vos andás a nafta, yo a gas ¿Me estás diciendo rapidita? No, 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 no No hay que ver, te estoy diciendo que... Somos como el agua y el aceite, ya está Somos distintas, no podemos juntarnos Sé que eres tu amiga invisible O sea, si querés te puedo dar pistas A lo mejor no lo adivinás, o... A lo mejor, eh... Habla raro Pero para meter la pata es bien clarita Habla raro, o sea... Le gusta el mar Le gusta el mar Lo extra... lo extraña Lo anhela Lo... lo anhela el mar Siempre está mar de acá, mar de allá, mar de jo Mar anhela Mar y anhela Es alguien que te quiere como una hermana Que te hace reír hasta cuando está dormida Es alguien que te quiere y que... Te extraña y te necesita muchísimo Y no es muy alta Ya sé que fuiste vos Esas polleritas a mí no me entran ¿Cómo que no? Sí, tenemos las mismas piernas de nosotros No Yo las tengo un poquitito más largas Y si no adivino es porque... No puedo perdonarte Pero eso es de rubia fratacha, Jazmín No, de... De rubia y buena De... Fratacha y... Y linda y genial Y si... Sean... Perdóname, Jaz La próxima vez que confíes en mí, te mato En cambio, cuando uno resuelve las adivinanzas Se siente vivo Porque le encontró la vuelta al rulo ¡Gracias! La próxima vez que confíes en mí, te mato ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.